No pase tanto tiempo aquí como los demás, pero agradezco tener mi propia habitación. Oye, Barret, vamos a escanear los... los artefactos. ¿Has visto esa cosa que... la cosa esa? Me encantaría ayudarte, pero voy a necesitar un poquito más de información. Ah, venga, si ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Esa cosa, la que tiene una pantalla y algunos... selectores. No tienes ni pajolera idea de lo que buscas, ¿verdad? Yo qué sé, me lo dijo Noel y se me ha olvidado. Te buscaré algo con lo que puedas trastear. Siento como si llevase toda mi vida esperando esto. Constelación, los artefactos... No es una locura, ¿verdad? Esto es emocionante, pero tenemos mucha presión en... ¡Cuídate! Debo reconocer que me has sorprendido. Pensaba que te ibas a alargar en cuanto nos sacases algo, pero me equivocaba. Quiero invitarte a una velada que estoy planeando. Vale, reconozco que lo que propongo es un poco más engañoso que una reunión de negocios típica, pero los dos sabemos que así es como funcionan a veces estas cosas. Se trata de un artefacto y nuestro objetivo es simple, vamos a comprarlo. Nuestro vendedor es un agente libre que se mueve por la ciudad de Neón, casi seguro que le robó el artefacto a alguien. Solo necesito algo más de presencia en la negociación para que vea que vamos en serio. Creo que lo harías estupendamente. Todo claro entonces. Tendremos que hacer algunas paradas cuando lleguemos a la ciudad y luego yo invito a las copas. Mientras las copas vengan después de la negociación, o lo que sea que vaya a pasar. Será fácil, te lo prometo. Iré de pasajero en tu nave hasta que lleguemos a Neón. Dime cuando tengas todo listo para salir. Al sistema estelar de bola y pues. Admito que estoy emocionado. Sírvete lo que quieras en el bar. Oye, hablemos cuando puedas, ¿vale? Ya no vemos, pero si lo hiciera, este sería un buen momento para tomarme una copa. Dime cuando lleguemos a Neón. ¡Un saludo! Dime cuando llegue a Neón... ¡Vamos a ver el bar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No entiendo cómo puede alguien tolerar durante mucho tiempo las luces y la música. Ah, ¿hueles eso? Construcción, incienso, productos industriales de todo tipo. Pero no se pueden librar del olor a Cherna del abismo. Es una especie nativa de pez. Me pregunto a menudo qué habría pasado si no hubieran descubierto sus propiedades psicotrópicas. Quiero decir, sobre el papel, una fuente rica de proteínas tiene más valor práctico que una droga. Pero de nuevo la teoría cede ante la práctica. Por lo visto tiene que ver con los aceites naturales de la Cherna del abismo. Si te interesa, la droga procesada se llama Aurora. Hay que hacer parada en las oficinas de Straudeklund. Hay ciertos procedimientos de autorización cuando se transfieren fondos cuantiosos. Hasta para algo así. Las oficinas de Straudeklund están en la Torre de Comercio. Es emocionante ver que esta pequeña misión da sus frutos, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Los artefactos son una cosa, pero esto... Bueno, esto no podemos divulgarlo. ¿Te imaginas si esto se llega a conocer? Lo dice alguien que nunca ha gestionado una empresa centrada en innovación. Tenemos que averiguar qué significa todo esto antes de que lo haga otro. Supongo que debemos estar agradecidos de ir con ventaja respecto al rebaño, por así decirlo. De momento, no hay indicios de que otros se hayan dado cuenta de lo que hacemos. Esperemos que eso no cambie con esta... nueva habilidad tuya. Hasta la próxima. A las autoridades les preocupa mucho más lo que lleves al salir de neón que lo que puedas traer. El afán por hacer de este un lugar habitable es pasmoso. No hay límites a lo posible cuando se trata de ganar créditos. No te gusta. Puedes pasar. Disfruta de tu estancia aquí. No líes ninguna, ¿vale? Cuídate. ¿Quieres poner a prueba tus instintos y afinar tus capacidades corporativas? Ryujin busca a los mejores del presente para construir un porvenir dichoso. Postúlate ya en el kiosco más cercano. ¡Ah, león! Saturación sensorial instantánea. El cliente fiscal se acompaña en todas partes. Forastero, bienvenido al Hotel Volai, su segundo hogar aquí en Neón. Nuestras camas son cómodas y asequibles, y gracias al índice de criminalidad al 16%, su seguridad está casi garantizada. Así que salga. ¡Auxiliándose! ¡Mirín! Alguna vez se ha mirado en el espejo con ganas de ver otra versión de usted. Ha llegado el momento de mejorar. Otro día, otro turno. No sé tú, pero yo empiezo a sospechar que el ego de Benjamin Bayou exagera la percepción que tiene de sí mismo. El concierto de Hassan 2.016 vendió todas las estradas en perro. Si quieren que se caigan, las estradas en la venta para el que se contienen de los truco. El concierto son planificados en el que se contienen de los truco. Pero no al final del horario, el concierto de la ley se mantiene de los truco. Recordad, haceos por la música hallando que se ven cantabas. Tan solo es mi opinión, sin más. Sales mucho por ahí, ¿no? Por el espacio. Haznos un favor a todos y no te conviertas en espacista. Son la escoria de la galaxia. Roban y matan. Ni la flota carmesí se fía de ellos. Claramente, la idea es incitarnos a entrar en el Astral Lounge. ¿Seguimos las señales? Mi madre quería que estudiara medicina. ¿Curar gente yo? ¡Ay, las madres! Walter está muy orgulloso de su negocio. Y vean qué hace. Sus naves son de muy buena calidad. Señor Straud, no sabíamos cuándo iba a venir. No pasa nada. Solo necesito hablar brevemente con mi socia. ¿Ha venido hoy? Sí, deje que le anuncie, señor. ¿Conoces al señor Straud? ¡Qué suerte! Nuestra oficina está abierta, pero intenta no interrumpir mucho. Walter. ¿Qué es lo que se puede hacer? Isa. ¿Continuamos donde lo dejamos? El mercado de los cruceros de lujo se sale de nuestras competencias centrales. Invertir en eso es un error. No, estoy aquí por... Un momento. ¿Un error? Nuestros diseñadores de naves son los mejores de los sistemas colonizados. Diseñan transportes personales y naves militares, Walter. Alojamiento a gran escala y hospitalidad son algo totalmente distinto. ¡Ay, perdón! Mírame, aquí discutiendo con mi socio y tú ahí de pie. Isa Eklund, la Eklund después del guión en el glorioso nombre de nuestra empresa. ¡Ay, eres un encanto! Walter, ¿dónde has encontrado a esta joya? Estoy celosa. Es colega de Constelación. ¡Oh, sí! Los valientes exploradores con los que mi socio está tan emocionado. Tendrías que oírle soltando ese discurso. No hace falta sacar eso a relucir. Se me acelera el pulso cuando lo hace. Lo digo de verdad. ¡Vaya pasión! Si hablase así a la Junta, no tendría que aplacarles tan a menudo. ¿Verdad? Es mi pasatiempo favorito. Bueno, ¿y por qué estás aquí, querido? Aún falta para la reunión de la Junta y también falta para nuestras vacaciones. Es por los fondos discrecionales, Issa. Lo necesito todo. No tendrá esto nada que ver con la reunión que has preparado en el Astral Lounge, ¿verdad? Yo no he dicho eso. ¿Has vuelto a poner a un agente a hackear mis archivos? Pues como tú hiciste con los míos, dime, ¿es posible que a base de desconfianza mutua podamos llegar a un punto equivalente a la confianza mutua? Va, no nos hagas ni caso. Esto de desafiarnos intelectualmente es la piedra angular de la relación. Pues tendré que señalar lo evidente. El Astral Lounge es un lugar notablemente inseguro. Ahí está la cosa. Es territorio neutral, a campo abierto. Sin ninguna ventaja. Me tienes que dejar ayudar. Hace ya mucho. Ya me he encargado de todo. Investigar un poco al vendedor. Ver cuál es su motivación. Después, un registro preliminar del Astral Lounge para encontrar fallos de seguridad. Te da ventaja si todo se tuerce. Sobornar algunos matones. Cambiar los códigos de las puertas. No quiero ser egoísta, pero quiero pasar tiempo con mi marido. De todos modos, hay que encargarse de las autorizaciones de los fondos. James Newell es el traficante que conoce al vendedor. Nos ayudará a averiguar más cosas sobre él. Y el Astral Lounge no es difícil de encontrar. Toma, déjame darte al menos unos fondos para gastos, ya que no te voy a acompañar. Quedamos aquí. Estaré presente en la negociación. No te dejaré a solas con los tiburones de neón. Te lo prometo. Me alegro de verte. Te he echado de menos. ¿Sí? Yo a ti también. ¿Sigues muy tenso? Lo normal es que relajes a los hombres cuando estamos solos. Están... Tiesos. Estamos con algo importante. Puede que sea con lo que siempre soñé. Si quieres comprobar si tengo mala leche, sigue hablando ahora. Ni siquiera te he preguntado cómo estás. Estoy bien. La Junta se queja, yo les tranquilizo. Algún intento de asesinato que otro. Entonces, ¿no te hago falta para nada? No. ¿Crees que soy un soñador? ¿Te habría ido mejor casándote con un Hope o un Taijo? Alguien que estuviera contigo en todas las reuniones. Va, no me vengas con esas otra vez. Necesitarte no es lo mismo que quererte. Y prefiero querer a mi socio que... Necesitarle. Es menos complicado. Sé que parece que Constelación me quita mucho tiempo. Pero nunca dejo de pensar en ti. A saber que te gemenejes tendrás entre manos para hacerte con la empresa y echarme. Así es como muestro, mi amor. Así es como muestro, mi amor. No. Intentación. O sea. El sindicato se pasa de la raya últimamente Hola Mucho ojo si te topas con esos cargolos Todos nuestros técnicos titulados alterarán su amanecimiento En la estupenda de Javier Esos principales quieren permitir los negocios en casa Esta aparentemente es el caso La influencia que tiene Ryujin en Neon es un hecho irrefutable ¿Qué opinará al respecto el señor Bayou? Tenemos todo lo que podría querer y más Tenemos existencias, Liz, si busca suministros, este es el lugar Por eso mismo compré la botella Mucho mejor, gracias por preguntar No sé qué le habrás dicho a Dietrich Pero ha cambiado completamente Ha dado el paso y ha adoptado un rol más activo Para luchar contra la corrupción de la seguridad de Neon Incluso me ayuda a organizar las reuniones de comerciantes Y lo mejor de todo es que creo que nos hemos hecho buenos amigos Y eso es difícil en esta ciudad, te lo aseguro Quizá sí, quizá no Hice que un agente libre siguiera al vendedor hasta su casa Cubículo de sueño 1 Hoy he tenido que echar de aquí a más colpados Creo que no sabía ni en qué planeta estaba Escucha con toda la corrupción units en el caja reducí, elementos en el cisco Según la opción Igreo Verás dije, tú. Freedom Uncómo Un token Un token Un token Esta empresa no me gusta nada, pero el logotipo me encanta. Es un logo alucinante. Enhorabuena. Ya sé que este sitio es un asco. Es mejor hacer esto que andar metiéndose en una mano. En serio, el café es lo único que me permite superar el día. No sé qué sería de mí sin el terrabrum. En general, el año ha ido. Hemos superado nuestros pronósticos durante... Los colores. Los colores. Los colores. Vamos. No sé cuánto tiempo podré seguir haciendo este asco de trabajo. Lo que no vendo acaba en la pecesina. ¿Qué sentido tiene hacerlo de esa manera si lo van a cambiar de todas formas? Es que así son las cosas a veces. ¿Qué quieres? 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 ¿Qué? 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 extrapolarlo... No vayas armando Jalía. Los cajeros de Galpink están por todos los sistemas colonizados. ¡Atrás! Es una orden, no una sugerencia. Oye, tú estás en la vanguardia, ¿no? Gracias por tu servicio. ¡Ey! ¡Buenas! ¿Sabes una cosa? ¿Podrías aprender un par de cosas de quien haya decorado este? Disculpe. ¿No eres de por aquí, verdad? Soy Boone Morgan y tu nuevo mejor amigo en Neón. Tanto si has venido a beber como si estás aquí por la música. Tengo lo que necesitas. Pero si lo que quieres es algo un poco más estimulante, tenemos un montón de Aurora a la venta. En el Astral Lounge, no, colega. De hecho, este es el único lugar autorizado para vender Aurora. Es una orden del mismísimo administrador Bayou. Cuando la compres, podrás consumirla en cualquier parte de Neón. Donde quieras, menos en el espacio puerto, claro. No, 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 no. Las drogas son para las bandas callejeras y los yonkis. La Aurora está a otro nivel. Me gusta llamarlo experiencia trascendente. Exquisitamente elaborada. Lo que pasa es que no cabe en el paquete. Toma. Échale un ojo a la carta. No te mentiré. La Aurora es un poco cara. Pero afrontémoslo. ¿De verdad vamos a ponerle un precio al placer? Ben y yo somos muy amigos. Él fue quien me dio trabajo aquí, en el Astral Lounge. Es un buen hombre. Se preocupa mucho por los ciudadanos de Neón. Y se asegura de que todos tengan trabajo y no les falte de nada. Es un filántropo. Increíble, ¿eh? Esa es Boralus. 19 añitos y ya ha creado algunos de los temas de música electrónica más contundentes y evocadores que haya escuchado jamás. No sé de dónde saca la inspiración, pero me juego lo que quieras a que toda esa Aurora gratis que consigue tiene algo que ver. Eso depende. ¿Tienes hambre o sed? Muy bien, pues tengo unas cuantas especialidades de la casa que podrían interesarte. Esta es nuestra bebida estrella, la Sangría Astral. Es un vino tinto, curiosamente refrescante e infusionado con fruta que se sirve en una botella conmemorativa. Pero si tu paladar es más refinado, puedo ofrecerte nuestra reserva privada, Bayou. Un coñac minuciosamente destilado y madurado en cristal artúrico de la mayor pureza. ¿Con eso te basta? ¿O también tienes hambre? Con quien nos gusta la buena cocina, ¿eh? Es comprensible. Tenemos tanta fama por nuestros platos como por nuestras bebidas. Primero deja que te ofrezca nuestro caviar de melón. Delicadas y saladas esferas de melón cultivadas hidropónicamente en nuestro jardín acuático privado. Como colofón, nuestro viaje espacial lounge. Un filete de soja a la parrilla con una guarnición humeante de patatas al horno. Una delicia. ¿Hay algo que te parezca apetecible o buscas algo diferente? Claro, por supuesto. El Astral Lounge es uno de los lugares más protegidos de neón. La seguridad ha sido escogida por los mejores funcionarios de la ciudad. Las reuniones privadas suelen celebrarse en el piso de arriba. Use los ascensores. Entonces diría que le interesa el paquete VIP del Astral Lounge. Por una tarifa razonable, nuestra seguridad será la suya. Excelente. Espero que su reunión tenga lugar sin contratiempos. Espero volverte a ver. Buenas. ¿Te pongo algo para beber? Tienes un montón entre la que escoger. Regresa pronto. ¡Toma ya! ¡Esto es increíble! Por fin. Un día tranquilo. ¿Es mucho pedir? Un día tranquilo. 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 Un día... 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 Un día...